Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tu me tienes pero lo que se que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa no cae la noche y tu no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA Haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tu también me lo entretienes Como yo me niego esa boquita que tu tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendió maldades y unas cuantas cosas Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tu me tienes En un hilo tu me tienes Pero lo que se que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa No cae la noche y tu no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA Haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tu también me lo entretienes Como yo me niego esa boquita que tu tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendió maldades y unas cuantas cosas Dejame sentirte Te canto para ti No, déjame sentirte Oh no, en mi habitación Nena te prometo Vas a pasarla mejor Estas dura, dura, cola dura, dulzura Una escultura me mata su figura Estas muy dura, te fuiste de nivel Y tus encantos se enamoran y nos ponemos fiel Y ahora te llamo la cazadora Cuando miras a tu empresa de...